¿Qué andas haciendo Beto ahora? Vendemos aquí Andas haciendo carne Vamos a voltear unas tripitas Unas tripitas Unas tripitas Unas tortillas Unas costillas Costillas Y la carne también Ahorita viene la carne también Ah ya anda también ya Beto Ah aquí esta mira Hace hambre no? Aquí Vamos a hacer una cosita Aquí para que vean La idea de llegar a mi morro esto Para que vean mi morro como esta yo acá Betito Miñato Póngase tuya lo que esta haciendo vos patios Es nomás ¿Me entiendes? Así es Así es mi hijita Estamos ahí Fabián Y Pule Polentesco Aquí también tenemos Aquí también tenemos Aquí está la Verónica Aquí conmigo Están ayudando Unas cebollitas Unas cebollitas Y nos estamos echando Unas cebollitas Deja de una cerveza Para que nos mire aquí con la cerveza colorada Para que empuje Beto Si si Aquí está todo Miren las costillas están listas Habían la Verónica Después de la Verónica Y... Unas cebollitas Unas cebollitas A nadie le dijo Es que es mi canada Porque la llevamos bien El no es muy... Es el que te puso el piso Es el que me puso el piso Acá Pero todo bien Me estoy vacilando Acá ¿Verdad como chiquito? Así es La cebollita La cebollita ¿Tienes rato que no comes carne Beto? Carne asada A la noche comí borracho No me acuerdo ni como La hice Pero la hice borracho Después de la fiesta Después de la fiesta de que Don Pancho Después de la fiesta de Don Pancho Me despedí Y no me acuerdo ni cuando El caballo no se ni un día andaba No me acuerdo Mira Beto Estos bizcochuelos Los hizo Doña Coyo Y los bizcochuelos Me los dio hoy en la mañana Que fui para allí Están bien buenos Bien sabroso Ya las comí ahorita Aquí está la verdura Aquí está la verdura Beto No, no todo bien Pueden entrar así Sin nada Llegale a la de esta pues Beto Sí A la costillita Va a estrenar los dientes Va a estrenar los dientes Voy a estrenar los dientes Y si llega Ve a estrenar los dientes ¿Está muy caliente? ¿Está muy caliente? Mi papá le dejó bien Bueno Sí, está muy caliente Sí, está muy caliente Ya sigue así Qué buena Pena Tiene rata Qué bonito cantaron La María de la Lula Los tecolotes se la rifaron Sí Sí El tecolote es uno Por cantar Pero necesita Se la rifaron ¿No? Se la rifaron Se la rifaron ¿No? Se la rifaron Se la rifaron A ver Está bueno pues Vamos a despedir Aquí está la carne Martes Martes familiar Oye Beto ¿Les gustó mucho el lugar Donde vimos ayer El Torocomachi? El Torocomachi La gente Torocomachi ¿no? Qué chulada ¿no? Los chistepines Todo bien bonito Muy bonito Muy bonito Muy especial Víjitos Aquí vamos a levantar esta cosquillita Con dientes y dientes Me la voy a salir Ahí está Bueno Vamos a despedirnos pues Sale pues Beto Sigue comiendo aquí Saludos a todos tus seguidores Saludos a todos Gracias Saludos a todos Gracias Vinamos con la carne Carne asada Buenas tardes Nena Pedrosa Saludos María Dolores Qué rico se ve todo provecho Saludos desde Monterrey Brenda Nelly Saludos desde Denver Colorado Pasqui Sábalos Saludos Miro tus videos Gracias Evangelina Guadina Saludos para el Pinto Saludos a Doña Meva Y al Guapo Y al Besuconde Don Pancho Buen provecho Lupis Rangel Qué rico Buen provecho Bueno saludos a todos Gracias Vamos a comer Yo quiero tacos de carne asada No quiero Costillas Esta la cebollita Qué tal Beto Perfecto Buenas Si todas me le gustó Buenas las costillas Tu vas a hacer la cebollita colgada también Muy bien La cebollita en la botana aquí Vale pues Bueno saludos a todos Gracias Ángela Dueña Saludos Eriselda Rubio Provecho Dice Saludos de Eagle Pass Texas Que rico comer Aprovecho Fabián Pinto Saludos Y Hidalgo Parral Chihuahua Están buenas Beto Están buenas Beto Buenas Beto La carne La carne La carnita Desde Ciudad Manteta Maulipas Saludos María de la Luz Mira una María de la Luz Beto Ok Vamos a poner la María de la Luz Bueno saludos a todos Gracias por seguir mi página Mis vídeos Saludos Buenas tardes